Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, dijo que la construcción de la planta de tecnologías de valor agregado agropecuario en el cantón de Cotobrus es un proyecto de gran relevancia como parte de la propuesta de mercados inteligentes y es que a principios de junio la Contraloría General de la República dio luz verde a la adjudicación de este proyecto. En la hora se invertirá un monto total de 1.492 millones de colones aportados por el gobierno mediante una transferencia al Consejo Nacional de Producción. Esto ha sido un esfuerzo de muchos años, de mucha gente, empujando esta necesidad de tener un centro de valor agregado para la transformación de los productos y darle valor agregado a la producción agropecuaria y agrícola de la región. Estamos muy satisfechos porque esto viene a acompañar nuestra propuesta de los mercados inteligentes y de los mercados de proximidad para poder comercializar territorialmente y avanzar hacia una agricultura 4.0 que es lo que hemos venido proponiendo desde el inicio de nuestra administración. Vamos a seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos de financiamiento, de desarrollo, de innovación, de incorporación de la tecnología en la agricultura de este país para aún mejor proveer alimentos al país y al mundo. La planta se ubicará en Agua Buena de Cotobrus. Contará con una moderna infraestructura, tecnología y el equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios. Mediante su procesamiento, las líneas de productos que trabajarán son hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos. Los servicios que ofrecerán son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza. El terreno en que se construyó la planta fue donado por la Municipalidad de Cotobrus y el equipo inmobiliario será cubierto con una transferencia de recursos no reembolsables aportados por el Instituto de Desarrollo Rural. En el desarrollo del proyecto han participado organizaciones de productores, instituciones del sector agropecuario, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y también la Academia.